Conquista ahora se olvida una relación de 7 años en 3 o 4 meses, ¿no? Infiel hijo de las gran flautas, infiel, 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 infiel. Tienes que llevarle más gozo, obviamente, shock. ¿Este coche a su madre? Cuando se acaba de tocar una ley, ¿no? Mira, no farmeo, le llega a la punta de la piel, ¿no? No farmeo, manito, ¿qué hago, gente? No farmeo, ¿no? Esto no será nada, si lo haré. No te preverás de mi pueblo. No te preverás de este pueblo. El pueblo de las caras, infiel, 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 infiel. Vuelve, es que se pone el aficionado. Todo esto es todo. ¡Todo lo que se hace! Como lo pleno. ¡Nos soportes! ¡Nos soportes! ¡Pero que el inco se atreva! ¡El metal tower está en la tarde! ¡No es lo que me gusta! ¡Pero que la gente se atreve a mi pincho! ¡Pero que la gente se atreve! ¡Pero que la gente se atreve! ¡Pero que la gente se atreve! ¡No se atreve cuando me vas a caer! ¡That como hundida de mierda o! ¿Que haces huevón? ¡Que haces treculio huevón! ¿Que hace el c***o huevón? C кажется de tu madre. ¿ignment de mierda? ¡El hombre que tiene que ir when... ...que está razonando la p***o. No se de donde tú estás jugando el 4 hermano. -ne cómo vertes diciendo la p***o... ¿Qué es eso? ¡Eso es el culo! ¡Eso es el culo! ¡Mejor! ¡Moteame! ¡Moteame! ¡Mejor! 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 ¡Moteame! 4 cards en minuto 14, tuya card ¡A tu madre! ¡Eso es el culo! ¡Eso es el culo! ¡Eso es el culo! ¡Tu torre debajo está bajo ataque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡No te veo escudo! ¡No lo tengo que verlo! ¡Tu torre debajo está bajo ataque! ¡Vamos! ¡Refenicado! ¡Lo vendí! ¡Lo vendí puta madre! ¡Lo vendí puta madre! ¡Lo vendí puta que soy una bestia! ¡Eso es el culo! ¡As expected! ¡Ay puta madre! ¡Es que esto es un culo! ¡Es que esto es un culo! ¡Es que esto es un culo! ¡Oh! ¡Estoy abierto! ¡Aether Lens! ¡As if they could stop me! ¡Udama! ¡No! ¡No quiero jugar esa lata, hermano! ¡Qué le pide! ¡Eso es una lata! El parador Brandon Valenzuela donó 20 besitos gracias ¿Cómo Makita? ¿Estás puteando a tu pulque Carly? ¿Ya no te acuerdas las partidas que malograste piteando pulque Carly? Ahora hablemos de Kim Está peleando a la concha de tu madre Está peleando, está peleando Está peleando, pero el problema nunca eres tú, ¿no? Está peleando, está peleando, está peleando ¿No ves? ¿No ves? Hermano, estoy diciendo que está capando y no importa Pero no, pero Mira todo lo que he puesto acá Pues ahora ¡Ay, qué asco que me toque a esta gente, güeya! Hey, uh, take a look at your boots, come on. The bottom tower is perfect, you know. My brush remains true. The top tower is under attack. Meant to be. Maka, te voy a dar un consejo de un conejo. Un simple 4. Si quieres bottear en 2 a posicionarte bien. Saca Cetrosopia. And ya ven, dar al poder. Maka, te voy a dar un consejo de un conejo. Maka, te voy a dar un consejo de un conejo. Maka, te voy a dar un consejo de un conejo. Este es el sueño de mi vida. Focó de la memoria. Focó de la memoria. Fresh mate. ¿Quieres sacar force que no es hermanito? El parador Brandon Valenzuela donó 20 veces. Parece que ya que haces eh. Déjame basar hijo de. Sabes en que medalla estas. Yo papi ya. Entonces esto no es fedier entonces hermanito, esto no es fedier. El parador Diego Aguilar Carvajal donó un besito. Gracias. Test. When this is a test stars alert. Y ojalá que te toquen todos tus rancos. Te voy a intentar voltear este dato con las tetras. Fine. Hablamos Brandoncito hermano. Puta, hablas huevadas. El parador Brandon Valenzuela donó 20 besitos. Gracias. El parador Diego Aguilar Carvajal donó un besito. Gracias. El parador Rodri Rodrigo donó 20 besitos. Gracias. Maka fuiste tu. Ahí viniste para ya no mandas pa. Ahora botas con el sangre tu voz. Te están volviendo igual que Rynson. Pugge, ven hermano. Nunca nos debimos pelear me van a matar. Pugge, ven. Hermano lindo. No es un parador 가지고. El parador 3 dos dueña donó 20 besitos. J.X. 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 XJ X J Lo que es esta J gente y es que estas en estas cosas hermano Agarrate de mi pincado POS Me dijeron que no hay nada No, debería ayudarte, no me siento que me ayude a destruir Vamos a ingresar El botón ¿Qué dice la gente? Terror. Sí, 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 vamos a hacer. Yo no voy a tener Monster. ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! El parador que cruza Alexander Lesa Fernández, donó temer gracias. Buenas noches señor Cuervo de Mía. Que pasó ayer, simplemente te largaste y te pusiste a escuchar música de Despechado. No hermanita ya se me puede encablar de mi hijo. El circuito dice acuerdos desde el comité ya me lo miento. El parador Cristiano lo pesa con los 20 besitos, gracias. Buenas noches gente del chat, recién me conecto, ¿me pueden confirmar si este sinvergüenza puso la intro hoy? Gracias. ¿Quién puso la intro? ¿Quién puso la intro, patrón? ¿Quién puso la intro? No, ok. Después de esto, después del terror de lo manito. El parador Cristiano empezaron a los 20 besitos, gracias. Baka acabo de ver tu historia en Instagram, no pidas que lampeen a la gente si tú ya no lampeas como antes. Cero humildad. Meant to be. 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 Gracias por ver el video.